Desde muy niño Creció, fue con su padre No tuvo a lado las caricias de mamá Tuvo una infancia de bastante trabajo Quería ganar dinero para su papá En la noche lloraba besando un retrato Era el de su amada madre que no vio más Su padre lo consuela y le dice Hijo mío, no sabes cómo sufro porque ya no está Los años transcurrían entre estudio y trabajo Del niño aquel había un hombre maduro ya Y con 21 años quería ver a su madre Desesperado quería encontrarla ya Y sin saber lo que el destino preparaba A su progenitora muerta iba a encontrar Una mañana que salía pa' su trabajo Vio la noticia en un periódico local De una mujer que fue violada y masacrada Era la de la foto que él quería encontrar Rompiendo en llanto fui a buscar aquella sala Donde a su madre la estaban velando ya Y con voz quebrantada le dijo llorando Madre de mi alma hoy que te encuentro te vas Los años transcurrían entre estudio y trabajo Del niño aquel había un hombre maduro ya Y con 21 años quería ver a su madre Desesperado quería encontrarla ya Y sin saber lo que el destino preparaba A su progenitora muerta iba a encontrar